José Luis Barba Cervantes, 61 años, de la colonia Jardín Balbuena. A mi edad, recuerdo cuando me decían que era yo afortunado al haberle ganado a 3 millones de espermas. Yo me preguntaba, ¿por qué? Ahora disfruto la vida por los 3 millones a los que les gané, porque entendí que soy muy afortunado. Exacto, sí. A mí también cuando me lo dijeron me quedé sorprendido, me hizo saber que había luchado con muchos y que yo había sido el mejor. Muy afortunado. Sí, sí. Piénsenlo así y se darán cuenta para no renegar de la vida. Que desde ese momento luchaste y luchaste y luchaste y luchaste. Exacto. Sí. Viene el acto sexual y luego la emisión de esperma que son millones y millones, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esos? ¿Diminutos seres? Sí, sí, sí. Espermatozoides. Dermatozoides. Y van en busca del óvulo. Y entonces, esa lucha feroz, esa carrera a muerte, la gana alguien que es el que nos creó a nosotros, a cada uno de nosotros. Así que es un triunfador. Bueno, pues no es muy difícil de explicar ni de entender, ¿verdad? No. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta para no renegar. ¿Cómo? Permítame. Otra ganadora en esta vida decidió cantar, la chica electrónica. Y mira qué griñero le tocó. Espermatozoide peludo. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez en un instante todo se olvidaría si volviera a encontrarte. No sé, no sé qué te diría, te diría, ven acá, ven acá, que de rodillas te estoy pidiendo. Ven acá, otra vez, quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver. Ven acá, ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Ven acá, ven acá, ven acá, que aunque tú seas de todo el mundo, Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Escucho por su radio, gracias. Ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me sé llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, que aunque tú seas de todo el mundo, yo soy de ti. Ven acá, que aunque tú seas de todo el mundo, ven acá, así le dijeron a la chica electrónica los espermatozoides que llegan. Ven acá. Y llegaron al lugar preciso. Y fui... No, el óvulo. Ah, sí, al óvulo, al óvulo. El óvulo le dijo al espermatozoide, ven acá. Sí, 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 no, no entienden muy bien la clase de anatomía. Todavía ni era la electrónica. Buenos días. Todavía no, hombre. O está hablando de otra cosa Miroslava, ¿eh? No, 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 me conoce algo. Con el tiempo ya fuimos agarrando forma y actividad y lugar en la familia y luego en la vida, ¿no? Sí. Por eso es un milagro cuando son gemelos, ¿no? Sí. Es algo muy maravilloso. O cuates o teatres. ¿Casa? O más. Sí, qué bárbaros. Bueno, ahora se propicia con ayuda de la ciencia. Y fíjate que hay personas... Conocí a una pareja que iban a tener un bebé y no lo querían tener. Entonces, trataron de no tenerlo. Pero casualmente se encontraron con una persona. Decían, no es que no cabemos aquí, no tenemos los recursos, ¿qué vamos a hacer con un bebé? Y bueno, espantados, ¿no? Total que finalmente tuvieron a su bebé, que es una bebé hermosa. Y cabe precisamente, o sea, se encaja en la familia, como tú dices, llega y no... Aunque tú lo piensas antes de que como un hijo, que para qué y que no sé qué. Mucha gente piensa que no va a poder, que no lo desea, que no lo quiere. Y de todas maneras, cuando llega ese bebé, encaja perfectamente. Pues aunque ahora ya no es mucha suerte, porque ya escoges el color de ojos. Puedes programar el sexo, el tamaño más o menos que va a tener. Entonces ya se ha vuelto. Es el futuro. No, no. ¿Por qué? Sí, sí tiene algunas ventajas. Mira, hay muchas personas que no pueden tener hijos. Ah, bueno. Y que esto les da la oportunidad. Ese es otro caso. Evita errores genéticos. Ándale, ese es otro caso. Enfermedades. En fin, tiene algunas ventajas. Las mujeres solteras, las parejas de distinto sexo que no pueden tener hijos. Sí, ha tenido muchas ventajas el llegar a ese nivel. Pues sí, pero eso de programar al hijo por venir, no, no, es una ridiculez. Y además yo creo que se volvería elitista eso, ¿no? Porque decir, lo quiero con ojos azules, rubios, pues seríamos, ya no habríamos morenas, ¿no? Porque todas rubias y de ojos de color. Desapareceríamos los prietos. No, aparte ya no sería tu hijo. Tiene que ser algo, pues, semejante a ti. Sería hijo de la ciencia. Sí, exactamente. Lo hermoso es esperarte para saber a quién se parecía. Sí, ni siquiera averiguar el sexo. No, 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 no. Lo que Dios quiera. Bueno, sí, son creyentes. Claro, y ese es como un amor a primera vista, ¿no? Porque no tienes idea, sabes que está ahí, pero no tienes idea cómo es. Y cuando lo ves, es cuando ya ves esa creciente. Sí, sí, el milagro de la vida. Un montón de artistas planean, y quién sabe cómo le hacen, niño y niña, y al mismo tiempo. O sea, hijos de ella y de su pareja, pero logran eso, ya se puede, niño y niña y al mismo tiempo. Ah, caray. No, no, pues, yo rechazo rotundamente el planear esa maravilla. Mi mamá, cuando estaba embarazada de la más chiquita, de Sarita, este, todos, pues, ansiosos en la familia. Queríamos saber qué era, ¿no? Y mamá nunca quiso saber de los tres porque dijo que es como si abriéramos un regalo antes de tiempo. Me dijo, no, 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 dice, yo me voy a esperar hasta que nazca y ya sabré qué es. Felicita a tu mamá de mi parte. Sí. Sí, dile que eso es lo que debe hacer el ser humano y no valerse de muletas para caminar hacia ese paso definitivo. Y muchas veces se equivocan, a una amiga le juraban y le perjuraban que lo que tenía era niño, iban naciendo niño. Bueno, pues, tenemos más mensajes. ¿Qué dicen? Jesús Noyola Alvarado de Gustavo Amadero tiene 60 años. Después de analizar lo que es el milagro de llegar a este mundo, la lucha de los espermatozoides, la fuerza y la resistencia que necesitan, yo me pregunto, ¿cómo es posible que algunas mujeres recurran a la aberración del aborto? Necesitamos crear conciencia y sentido de la responsabilidad. No, no, pero, ¿la mujer qué tiene que ver con los espermatozoides? No, 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 la mujer no tiene nada que ver con los espermatozoides. Cuidar sus óvulos, eso sí, ya es otra cosa. Entendamos, porque si no, pues nos hacemos bolas, don Jesús.